¿Me permiten por favor los documentos del vehículo o sean tan amables? No tenemos ¿Su identificación entonces por favor? No tenemos Supongo que el arma se tiene salvoconducto, ¿no? Tampoco tenemos ¿Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? Porque somos bandidos Copa de marca Que me resalta Burberry Armani Pingo de pacas Y en mi mano van Mario Blones Que mano yo ando cabrón No me pregunten ni razones Ando bien contento ¿Para qué les arda panochones? Habrán séculos que ya les llegó la verga El papá de los pollitos, el que no se anda a comer más Aquel dinero se ha vuelto mi preferencia Terco de la familia, yo soy la mala influencia Le voto a mi santito el que carga su manto verde Nunca me falla si su velita se prende Ando albergazo, nomás pido protección Que no me falte trabajo, tampoco su bendición Yo soy el Castro, pa' que sepan el dato Como callado siempre alcanzo el triple plato Soy reservado pa' nocheo, yo no ocupo Si algo me molesta de frente, yo te lo escupo Traigo mi esclava, mi anillo, lo pago en cash No como otros que no tienen ni pa'l gas Tienen joyados y no tienen pa' tragar Pinches panochones, vergüenza le debe dar La remarca, bien me resalta Burberry Armani, chingo de pacas Y en mi mano van Mario Blones Que mano yo ando cabrón No me pregunten mis razones Tengo bien contento, pa' que le sarda pa' nochones Tengo choferes, tengo mis levantadores Yo no muevo aquí ni un dedo, tengo mis trabajadores Y si lo huevo nomás es pa' cobrar cheque Para el catorce la nominaba siempre Esa es mi clave, con respeto la gané Me dieron uno navajazo de la muerte, me escapé Siendo otro exacto catorce los que me dieron Me daban por mato, los putos se la creyeron Me pela la verga, sé cómo está el pedo Seguimos de ruedo, siempre ando sin miedo Me den marihuana, también soy bien coco Compro puras cuartas de ese rico polvo Con el Gucci voy ando tirando crema No, bien belicoso el expedicho negra Si ven el 300 es el personal Es mi checador que siempre anda fibras Ya estoy quedando loco Bien loco a la verga Wicked Estudio les presentó Pal Castro el catorce la verga Que anda pegue y pegue bien macizo Díselo yo Y un saludo para su mano derecha Para su esposa que nunca lo dejo abajo Para sus dos oraciones Pal Gucci boy, pal guayo Pal Tavo Vara Pal Sean Meléndez, pal Pelón Meléndez Pal Marco Juárez Pal Alex Gutiérrez, allá en la federal Pal Brian y su canal el John Pal sus chomperes, la placa y la favela Que andan a la vuelta y vuelta Pal peluche, pal Frankie que sigue mandando jale Pal Psycho Man Y pa toda la bola de envidiosos a la verga Pero la bola de envidiosos a la verga году en la venture Gracias por ver el video.